Radio Cermex, el sonido grupero. Enamorado, enamorado de ti, enamorado. Arráncame de tal justo cariño, arráncame de plano mi ilusión. Y cuando veas que mi alma agoniza por ti, arráncame de golpe el corazón. Te necesito corazón porque tú eres el motivo y la razón en los momentos en que tú me haces falta. Te necesito corazón porque tú eres el motivo y la razón y la vida sin tu amor es una lata. Cuando te perdí, sentí la vida perder, pues tú fuiste para mí el amor que siempre soñé. Más hoy yo sin ti, comprendo que no es así, puedo continuar viviendo aunque ya no estés aquí. Yo voy a buscar a alguien mejor que tú, que me dé su corazón, que me acepte como soy, que sepa pedir perdón. No voy a dejar que la vida se me amargue por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño, lo grande de mi cariño, lo grande de mi cariño que desde niño le profecé. Y si mañana tal vez tú te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré ¿Sabes cuándo? Se tambalea, 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 tambalea No porque me ves las alas rotas, vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque eres rica y poderosa Y tengas al mundo en una mano Y tu imagen mira es orgullosa Vayas a ignorar que el mundo es vano Tu mejor virtud es ser hermosa Pero acabará tarde o temprano Ya verás ¿Qué va a hacer de ti pobre inocente? Cuando la belleza se te acabe No vas a encontrar ningún valiente Que te reconozca o que te alabe Te va a despreciar toda la gente De eso si ni amor ni duda cabe Venga con champán si así lo quieres Al cabo eres bella todavía ¿Qué te importa a ti que el mundo ruede? Sigue derrochando tu alegría Todavía los hombres te prefieren De que te preocupas vida mía No porque me ven las alas rotas Vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas Pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas Sin aparentar que voy herido No porque me ves adolorido Vayas a creerme derrotado De mejores lados me han corrido Y peores tormentas he pasado Y cuando del cielo me he caído El mismo dolor me ha levantado He caído nunca Jamás ¿Qué tal jean que hay que hacer? No. 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 No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagan daño tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, no pienso regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día Por parte de mí No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir y que me hagan daño tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, yo no pienso regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día Fue parte de mí Radio Cermex, el sonido dupero, 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 dupero El tiempo pasa ya así Sin verte paso los días Las penas viven en mí Sangrando con una herida No te he podido olvidar Me dejaste la costumbre de besarte sin fin A veces pienso que un juguete soy De mis sueños que se ríen y se burlan de mí Todo esto pasa y el motivo es por la fuerza Me recuerda que te amo Me da coraje cuando veo que se acaba el día y no regresas Junto a mí Toda cosa bella de la vida me recuerda que te amo Te amo Mis vidas duras, tan vacías, si no estás conmigo y no me llenas Con tu amor Amor Todo esto pasa y el motivo es por la fuerza Me recuerda que te amo Me recuerda que te amo Me da coraje cuando veo que se acaba el día y no regresas Junto a mí Toda cosa bella de la vida me recuerda que te amo Te amo Mi vida es dura, tan vacía, si no estás conmigo y no me llenas Con tu amor Amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aún recuerdo cuando tú y yo empezamos Y más me arrepiento de haberte sido infiel Si tú piensas que es mejor dejarnos Va a dolerme pero así lo pides tú Solo dame un beso y luego me iré 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 Porque eres mi todo Te vuelvo a sentir entre mis venas Mi piel te llama Ya no duermo porque no te tengo Y me siento siempre aburrido Ya no tengo el ángel Y al estar junto a ella amándola Veo tu cara y siento calor Solo dame un beso y luego me iré 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 Y trabajador es un hombre muy galán, y trabajador todos le llaman rumboso por ser jacarandoso, todos le llaman rumboso por ser jacarandoso. Cuando empezó a tocar el saxofón, su anhelo era llegar a ser el mejor, su sueño se cumplió, ahora es el campeón, es el rey del saxofón, como él lo hay mejor. Baila, este ritmo contagioso, que te hace mover cintura, cintura para gozar, baila, este ritmo contagioso, que te hace saltar de gusto, con su ritmo tropical. Con el tiempo el forno, lo mejor que hay, con el tiempo el forno, lo mejor que hay, es el grupo más popular, que a todos hace bailar, es el grupo más popular, que a todos hace bailar. Baila, este ritmo contagioso, que te hace mover cintura, cintura para gozar, baila, este ritmo contagioso, que te hace saltar de gusto, con su ritmo tropical. Y más claro, ni el agua. Y ahora, a gozar todos con la boca de cana. Y ahora, a gozar todos con la boca de cana. Y ahora, a gozar todos con la boca de cana. Y nuevamente, el profugo de Transilvania. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 nada queda, y sin rencor, te devuelvo este amor aunque no quiera, que hoy me has dejado en esta soledad, has destrozado mi alma sin piedad, has destrozado mi felicidad, tú ser feliz y no mires atrás, y hoy me has dejado en esta soledad, has destrozado mi alma sin piedad, has destrozado mi felicidad, tú ser feliz y no mires atrás. Música Música Ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear, ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear, escucha la cumbia bonita que está llena de sabor especialmente pa' bailar, si mueves con ritmo en tu cintura estoy seguro que es la cumbia así que si te va a gustar. Música Música Ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear, ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear, escucha la cumbia bonita que está llena de sabor especialmente pa' bailar, si mueves con ritmo en tu cintura estoy seguro que es la cumbia así que si te va a gustar. Música Música La cumbia bonita ven y baila, la cumbia bonita, la cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. Música La cumbia bonita ven y baila, la cumbia bonita, la cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! Y a mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sepa Dios con quien estás Me da rabia de querer como te quiero Si lo mismo yo me tengo compasión Que lo vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Aquí, yo he emperrado en quererte Allá, sepa Dios quien te humilla Ay, 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 mamá Corazón Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Aquí, yo he emperrado en quererte Allá, sepa Dios quien te humilla Esta tarde Recordé cariño Recordé caricias Recordé lo hermoso que fuera conmigo Ay, 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 ay Esta tarde, recordé el pasado Recordé los momentos felices Que los dos disfrutamos de novios Recordé los momentos felices Recordé los momentos y vinos Cuando a mí me daba su cariño Aún recuerdo aquella tarde de octubre Cuando dijo contigo me casó Con un beso me dijo no tardo Y hasta ahorita la sigo esperando Y hoy con otro la encuentro casada Y sin poder decirle ya nada Esta tarde Recordé cariño Recordé caricias Recordé lo hermoso que fuera conmigo Y ahora que ella tiene su marido Pues tendré que buscar el olvido Esta tarde Recordé cariño Recordé caricias Recordé caricias Recordé lo hermoso que fuera conmigo Y ahora que ella tiene su marido Me tendré que quedar con el niño Una vez más El superbrujo Vuelve a la carga Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me bloqueaste en el Face, en el Twitter creo también No contestas ya tu cel, creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré, ey mi amor prende tu cel Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me siento desesperado, mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me siento desesperado, pues te quiero mirar Si te fuiste a Nueva York, a la China o a Japón Mándame un WhatsApp mi amor, que sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré, ey mi amor prende tu cel Escucha bien, si manejas, cero WhatsApp ¡Suscríbete al canal! Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me siento desesperado, mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Es mejor así, si nuestro cariño ya se ha terminado Es lo mejor, de un tiempo a la fecha Los dos nos tratamos como dos extraños No te hablo ni me hablas Y si estamos juntos es para pelearnos Vete de mí por bien de los dos Es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando Se nos puede aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Vete de mí por bien de los dos Es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando Se nos puede aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú o tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú o tal vez fui yo He pretendido no recordarte ni pensar en ti El tiempo pasa El tiempo pasa y yo no debo seguir así Desearte dicha y buscar ahora quien me comprenda Pero quien llena el vacío que tú me has dejado aquí ¿Qué puedo hacer? No te puedo tener ni te puedo olvidar Ni esperar si sé que nunca más a mi lado volverás ¿Qué puedo hacer? No sabría corresponder si alguien me quisiera Desde hace mucho debió ser tu cariño un recuerdo apagado Cada vez más me siento a tu querer firmemente amarrado Música ¿Qué puedo hacer? No te puedo tener ni te puedo olvidar Ni esperar si sé que nunca más a mi lado volverás ¿Qué puedo hacer? No sabría corresponder si alguien me quisiera Desde hace mucho debió ser tu cariño un recuerdo apagado Cada vez más me siento a tu querer firmemente amarrado Cada vez más me siento a tu querer firmemente amarrado Música 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 Mala, me diste la mala porque yo no aguanto Traiciones a nadie Traiciones a nadie No soporto a un hombre Que quiera engañarme Que quiera mentirme Que quiera humillarme Que quiera tomarme Música Como una cobarde Música Yo no dejo que se vaya Yo no pido explicaciones Solo quiero que me ame Y que no me decepcione Yo le digo que se cuide De que a mi nadie me diga Que esta saliendo con otra O que tiene alguna viga Música Porque le corto Porque le corto El agua y la luz Lo dejo en la calle Le doy su maleta Le enseño el camino Para que se vaya Música Por donde el mismo vino Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Mala, 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 mala Por eso soy mala Música Porque le corto el agua y la luz Lo dejo en la calle, le doy su maleta Te enseño el camino para que se vaya Por donde el mismo vino Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Radio Cervex El sonido grupero Hay algo en ti que me vuelve loco Y sé que muy apenas te conozco Hay algo en ti que mucho me enamora Y tu boquita cuánto se me antoja Hay algo en ti que sé que vuele alto Y ni siquiera despegar el suelo Me está costando mucho no quererte Ya no te saco de mis pensamientos Y yo jamás había sentido por ninguna lo que por ti siento Yo era enemigo del amor y del romance Y hoy por ti me muero Y es que tú, 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 tú tienes algo que me encanta Yo quiero todo contigo Te invito a soñar conmigo Que no ves que me haces falta Y es que tú, 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 tú eres lo que necesito Te invito a volar conmigo Ven, acércate un poquito Pa' robarte mil besitos Y nosotros somos, oiga Los más románticos Y yo jamás había sentido por ninguna lo que por ti siento Yo era enemigo del amor y del romance Y hoy por ti me muero Y es que tú, 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 tú tienes algo que me encanta Yo quiero todo contigo Te invito a soñar conmigo Que no ves que me haces falta Y es que tú, 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 tú eres lo que necesito Te invito a volar conmigo Ven, acércate un poquito Pa' robarte mil besitos Y es que tú, 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 tú Tú tienes algo que me encanta Yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Que no ves que me haces falta Y es que tú, 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 tú eres lo que necesito Te invito a volar conmigo Ven, acércate un poquito Pa' robarte mil besitos Es tan difícil acostumbrarme que no estés aquí conmigo Mirar al cielo y preguntar por qué te has ido Si era tan grande el amor entre tú y yo Cuando te fuiste me dejaste y mi mundo es de tristeza Pero aquí sigo alimentando el deseo que vuelvas Y nuevamente volver a estar junto a ti Te necesito, sin tu amor no soy feliz Yo te lo pido, yo te quiero junto a mí Te lo suplico, por favor, ven a mí Cuando te fuiste me dejaste y mi mundo es de tristeza Pero aquí sigo alimentando el deseo que vuelvas Y nuevamente yo estar junto a ti Te necesito, como el aire que respiro Yo te lo grito, porque yo sin ti no vivo No estás conmigo, si mi corazón aún late es por ti Te necesito, sin tu amor no soy feliz Yo te lo pido, yo te quiero junto a mí Te lo suplico, por favor, ven 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 a mí Hoy camino en mi soledad No sé quién soy Como quisiera verte Tenerte entre mis brazos Una vez más Conocí el amor en tus pupilas Supe de tus ansias de querer No me dejes más No me dejes más en las tinieblas Abre tu corazón Y vuélveme a querer Tal vez no seré Tal vez no seré el mejor de todos Pero si el primero que te amó Ya te conocí Ya sé quién eres Eres el ángel del amor Te lo suplico, por favor, ven a mí En la arreglada No me dejes más en las tinieblas Yo no te conozco Por favor, ven a mí Te lo suplico, por favor, ven a mí Te lo suplico, por favor, ven a mí Te lo suplico, por favor, ven a mí Trabajo en mi soledad Conocí el amor en tus pupilas, supe de tus ansias de querer, no me dejes más en las tinieblas, abre tu corazón y vuélveme a querer, tal vez no seré el mejor de todos, pero si el primero que te amó, ya te conocí, ya sé quién eres, eres el ángel del amor, eres el ángel del amor, eres el ángel del amor. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que buscabas, por haber conseguido lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que buscabas, por haber conseguido lo que buscabas, Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Música Música En un tiempo fuiste tu mi consentida, Música Y te juro que eras tu mi adoración, eras tu lo mas grande de mi vida, Yo por ti me jugaba el corazón. Música Pero tu dividiste aquel cariño, que aunque sufrí, yo mejor te dije adiós. Hoy no vuelvas para que te perdonen, mi corazón para siempre te olvido. Música Nada me importa de tu amor, de ti ya no quiero saber, si un día me heriste el corazón, no esperes que te vuelva a creer. Nada me importa de tu amor, nada me importa de tu amor, de ti ya no quiero saber, si te burlaste de mi amor, ya te olvidé. Música Música Pero tu dividiste aquel cariño, que aunque sufrí, yo mejor te dije adiós. Música 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 Rigo y sabor, pero con el gran sabor, si. Música 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 Cuando tú tengas amor, es que quieres mucho a tu prometida, no le vayas a fallar, si tú te das cuenta que eso es mentira, porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere. Música 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 Y si llegas a tener un amor que a ti te haga sufrir No lo dudes en llegar porque así ya tendrá el que partir Porque así te darás cuenta que el sentimiento que es verdadero Y la falta de tu amor se verá libre de ese embustero Porque si tú haces sufrir ese corazón ilusionado Porque si tú haces sufrir ese corazón ilusionado Después no te quejes y también te hacen sufrir estando enamorado No te quejes y también te hacen sufrir estando enamorado Música Es tu vanidad quien rechaza a mi corazón Que ya está pasado de moda por tratar de enamorarte Música Con un ramo de flores y chocolates Cartitas de amor nacen de mi corazón Aún esperas el día que me quieras como yo a ti Necesito de tu amor necesito de tu amor Para darle fuerzas a mi corazón Porque cada vez son más fuertes Mil latidos por ti Mil latidos por ti Mil latidos por ti Estoy sufriendo tanto tu ausencia Pues me quedé sin ti Ya son mil noches las que no duermo Empieza a amanecer No sé siquiera cuál fue el motivo Que te alejo de mí Veo el reloj seis de la mañana Y nuevamente solo en mi cama Veo tu foto y muy triste yo me pongo a llorar Salgo a la calle voy caminando Como un sonángulo Y mis amigos dicen que ya estoy perdiendo la razón Y me pregunto si amarte tanto fuera mi gran error Las cosas del amor son tan raras Mi amor te daba y tú te burlabas Sin embargo jamás puedo dejarte de amar Desde aquel día en que tú te fuiste Todo se oscureció Soy un barco que va navegando Sin brújula y timón Tú me haces falta y quiero buscarte Me impide el corazón Y yo esperando A que un día regreses A entregarme tu amor Salgo a la calle voy caminando Como un sonángulo Y mis amigos dicen que ya estoy perdiendo la razón Y me pregunto si amarte tanto Fuera mi gran error Las cosas del amor son tan raras Mi amor te daba y tú te burlabas Sin embargo jamás puedo dejarte de amar Desde aquel día en que tú te fuiste Todo se oscureció Soy un barco que va navegando Sentando sin brújula y timón Tú me haces falta y quiero buscarte Me impide el corazón Y yo esperando A que un día regreses A entregarme tu amor Y yo esperando A que un día regreses A entregarme tu amor A entregarme tu amor Y yo esperando 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 Y la vida entera Un gran sol y las estrellas Solo para ti No, no te quiero ver ya más Destrozaste el corazón Y te gusta la libertad No destrozaste el corazón Y mataste la ilusión Ya no pidas más perdón Yo, que todo te lo di Y que siempre te advertí Que no juegues con mi amor Yo, que te di la vida entera Un gran sol y las estrellas Solo para ti No, no te quiero ver ya más Destrozaste el corazón Y te gusta la libertad No destrozaste el corazón Y mataste la ilusión Ya no pidas más perdón No te quiero ver ya más No te quiero ver ya más No te quiero ver ya más Dime que quieres de mí Dime si te hago reír Solo soy yo tu juguete mi amor Que lo estrujas si te irás ahí Dime que ganas mujer Nunca ya harás un querer Que te quiera tanto como lo hice yo Fui un tonto al quererte lo sé Quieres mi vida pues yo te la doy Yo no te pongo mayor condición Quiero ser tuyo de pieza a cabeza No importa, no me quieras amor Sabes mi vida, no sé qué pasó Esto termina, no entiendo razón Quisiera morirme gritando al viento Que me hace mucha falta tu amor Dime que quieres de mí Dime si te hago reír Solo soy yo tu juguete mi amor Que lo estrujas si te irás ahí Dime que ganas mujer Nunca ya harás un querer Que te quiera tanto como lo hice yo Fui un tonto al quererte lo sé Quieres mi vida pues yo te la doy Yo no te pongo mayor condición Quiero ser tuyo de pieza a cabeza No me importa, no me quieras amor Sabes mi vida, no sé qué pasó Esto termina, no entiendo razón Quisiera morirme gritando al viento Que me hace mucha falta tu amor Estudio vagabundo Ingeniero de grabación Juan Sandoval Música Música Como el amanecer desde el rocío sobre los campos De esa misma manera, mujer de mis encantos Ha querido el destino, regarte amor nuestros corazones Y así mantener frescas día con día nuestras pasiones Gotitas de agua que en las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia la humedad vida les va dando Y nuestro amor es un montón de pequeños detalles La voluntad lo alimentó para que nunca falle El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón Cuando este gran amor llega a sentirse amenazado Por terceras personas o de haber disgustado Con paciencia y ternura tu corazón y el mío se unen Y con coraje forman barreras que hacen este amor inmune El amor cuando empieza es como un niño recién nacido Que sobrevivirá si se le tiene bien protegido La decisión, la comprensión y el mutuo entendimiento Van a cuidar y alimentar tan nobles sentimientos El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón Música El mundo se hace tan pequeño al juntar maldades con tanto egoísmo Quisiera yo saber por qué Quisiera yo saber por qué Quisiera yo saber por qué Si existe tanto amor La gente está cambiando Quisiera yo saber por qué Díganme la razón El mundo está cambiando Yo quisiera que mi canto Llegue hasta la puerta de su corazón Contenderon tantas cosas Desde allá no vemos buscar solución Tantos niños que ignoramos Sin pensar siquiera en su gran dolor Quisiera dar algún consuelo Y si de algo sirve doy mi corazón Es triste contemplar el cielo Siendo tan azul Oscuro está quedando Es triste ver aquellas flores Que por olvidarlas ya ni dan colores El aire no es tan limpio y puro Pues con tantos humos Lo contaminamos Quisiera yo saber por qué A nuestra humanidad Lo estamos respetando Quisiera yo saber por qué La muerte sin razón Sonriendo va llegando Yo quisiera que mi canto Llegue hasta la puerta de su corazón Comprendieron tantas cosas Tantos niños que ignoramos Tantos niños que ignoramos Estoy aquí Y este mundo que está agonizando Juntos podemos reconstruir Ayúdanme a vivir feliz Yo quisiera que mi canto Llegue hasta la puerta de su corazón Comprendieron tantas cosas Que se hallaron Por buscar solución Tantos niños que ignoramos Sin pensar siquiera En su gran dolor Quisiera dar algún consuelo Y si de algo sirve doy mi corazón Quisiera dar algún consuelo Y si de algo sirve doy mi corazón Vas vagando por un camino Y no divinas que tu destino Te lo mandó Vas muriéndote a la tristeza Y relegando por esta suerte Que te tocó No te acuerdas cuando te dije Y anuncias mala Que llamo y pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño Y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya que si me pensé en ti Y como mi despedida Te dedico estar conmigo a ti Y yo ando navegando Ya que si me pensé en ti Y como mi despedida Te dedico estar conmigo a ti Van vagando por un camino Y no divinas que tu destino Te lo mandó Vas muriéndote a la tristeza Y relegando por esta suerte Que te tocó No te acuerdas cuando te dije Y anuncias mala Que llamo y pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño Y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya que si me pensé en ti Y como mi despedida Que decidí en ti Y cuesta conmigo a ti Radio Sermex Piro, 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 Piro Algo no se está pasando, no lo puedo evitar El sistema está cambiando, y yo solo quiero estar Con una moto, lentes para sol y sola Yo te quiero, ven a disfrutar las olas En mi buggy, tenis shorts y gasolina En la arena, vamos a correr mi nena Autos en la carretera, ya no nos dejan en paz Las vacaciones se acercan Y yo solo quiero estar Con una moto, lentes para sol y sola Yo te quiero, ven a disfrutar las olas En mi buggy, tenis shorts y gasolina En la arena, vamos a correr mi nena Una moto, lentes para sol y sola Yo te quiero, ven a disfrutar las olas En mi buggy, tenis shorts y gasolina En la arena, vamos a correr mi nena Martín, Martín, Martín Martín, Luis, tranquilas Voy a contarles una triste historia Que está allá en la gloria, Dios se estremeció De un estudiante que tomó de novia Un ninja que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia Que está allá en la gloria, Dios se estremeció De un estudiante que tuvo de novia Un ninja que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que les brotó Nació tan puro que casi todo el mundo Rendía con tu gran admiración El cacique padre de la India De tribus vecinas nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía Tenía su compañía, llevaba un gran amor Pedro Zamora y New York Y así feliz a recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que el jardín ya no crecía Y allá en la florida Nayeli y Jormito Pero en una tarde los indios bajaban Al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada Ya la traspasaba y le erraba a él La miró en el suelo muy ensangrentada Donde unas palabras alcanzó a decir Huye de aquí negro de esta gente mala Que si te alcanzan tendrás que morir Tomó en sus brazos queriendo salvarla Pero por la espalda algo lo sorprendió Un nuevo flechazo que el indio le enviaba Volaba su alma, se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Con eso me va a ser Con eso me va a ser No me digas nada, 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 todo se acabó No me digas nada, quédate callada No me digas nada, 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 todo se acabó No me digas nada, no me digas nada, todo se acabó Con eso me basta para saber que no me quieres Me basta y me sobra con esa tu fría mirada Me basta y me sobra que fuiste saber terminado Saber que tu fuego en vieno al final ha quedado No me digas nada, todo está perdido No me digas nada, 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 todo se acabó No me digas nada, quédate callada No tiene caso mujer, con eso me basta No tiene caso mujer, adiós, con eso me basta No tiene caso mujer, adiós, con eso me basta Música Vamos todos a bailar, este ritmo tan caliente Ritmo de cumbia caliente, para que goce mi gente Con esta cumbia sabrosa, las penas se olvidarán Y contentos estarán, disfrutando alegremente Bailando alegremente, goza la cumbia caliente 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 Volve negro a tu cintura y siente la sabrosura Esta cumbia sin igual, para que goce mi gente Yo les canto con amor, y les bailo alegremente Esta cumbia con sabor, para que goce mi gente Bailando alegremente, goza la cumbia caliente Bailando alegremente, goza la cumbia caliente Bailando alegremente, goza la cumbia caliente Vamos todos a bailar, este ritmo tan caliente Ritmo de cumbia caliente, para que goce mi gente Yo les canto con amor, y les bailo alegremente Esta cumbia con sabor, para que goce mi gente Bailando alegremente, goza la cumbia caliente 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 Dicen por ahí, que soy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí Pues ya ven yo soy así, simplemente quiero y vivo Para poder ser feliz Dicen por ahí, que soy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad De poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante fiel, siempre en la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Y soy por ahí, que soy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad De poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la amante fiel, siempre en la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Los doberman siguen masticando con el nombre que no les corresponde Voy a robar de tu boca, rosa linda, tus sabores Besar tu loquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientas las olas Que al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero que vuele tu pelo y tenerte más Voy a robar de tu boca, rosa linda, tus sabores Besar tu loquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi velero que vuele tu pelo y tenerte más Encuentros musicales ¿Se acuerdan? ¿De qué sirvió? ¡Todo! 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 Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería el cementerio Y más extraño De tu inconsciencia, de esa pobre mar tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta gente de ver en ti felicidad Me llevaré La mi vida de no caer más en tu juego Arde todos los misterios y nuevos cinderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelvan a recordar ¡Chao, Ingoel! Mi compadre Estrada ¡Vámonos al 7! ¡Báilale como tú sabes pecar! ¡Ánimo! Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino Sería el cementerio Y más extraño De tu inconsciencia, de esa pobre mar tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La mi vida de no caer más en tu juego Arde todos los misterios Arde todos los misterios nuevos cinderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelvan a recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te vuelvan a recordar No puedo creer Que tú te quieras Que tú te quieras así Si una luna se va Si una luna se va Si una luna se va No estaré contigo Ya no quiero sufrir No quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar Me voy a ir contigo Y me voy a perder En la intensidad Del cielo No quiero pensar Que mi amor se quiera ir No quiero pensar Que te vas Te vas Te vas Si una luna se va Yo estaré contigo Ya no quiero sufrir No quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar Ya me voy a ir contigo Y me voy a perder En la intensidad Del cielo Yo estaré contigo Quisiera que recuerdes Quisiera que recuerdes todo el pasado Que vivimos juntos tú y yo Tuvimos el fruto anhelado Y tú por tu lado No sé si tienes razón Escúchame Soy el mismo Yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Amor contigo Recuerda cuando nos conocimos Aquellos momentos que juntos vivimos Las tardes y días y lluviosas Que juntos y muy juntos Sobíamos pasar Tus manos nos avanzan Y tus labios traviesos Me hablaban de amor Ya deja de seguir buscando y buscando Y siempre como te amo yo Escúchame Escúchame Soy el mismo Yo nunca he cambiado No lo pienses más Mi deseo es estar a tu lado Amor contigo Radio Cermex El sonido grupero